Hoy lo haremos diferente, vas a ser tú que me cuente el chiste En la cajita de comentarios, decirme chistes, por favor, chistes buenos Y solamente los que sean chistes buenos de verdad, que realmente me hagan gracia Les voy a dar like y corazón Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ir de nuevo a Instagram y vamos a ver algunas cuentas de Instagram En la cual vamos a ver memes de Brawl Stars en Instagram Pero no sin antes decirte que ahora mismo estoy en directo, en Twitch, como cada día, más o menos a las 3, 3 y media, 4 Tú cuando ves este vídeo, yo estoy en directo, así que si todavía no tienes Twitch, es porque no quieres O porque estás pensando en el chiste que me vas a poner en la cajita de comentarios Cuando acabes el chiste y mires el vídeo, te vienes a Twitch Este meme es buenísimo, o sea, lo compartí ayer en Twitter y en Instagram Y es que los memes buenos son estos, los que realmente son, son de verdad, son los que pasan de verdad Una conversación entre Poco y el primo Y Poco le dice al primo En plan, yo te doy una cosa y tú lo repites No debo, no debo Saltar con Saltar con Las gemas Las gemas No debo saltar con las gemas El primo Primo Ojo posible colaboración de Brawl Stars con Fall Guys Oye, no estaría para nada mal, eh Skins de Brawl Stars en Fall Guys, ojo Surge cuando salió, mamadísimo, ¿no? Lo siguiente, bueno, todavía está fuerte Pero Surge con el primer nerf Bueno, a ver, sigue estando mamadísimo Pero las personas que todavía no tienen a Surge Cuando lo obtengan, ¿qué va a pasar? No sé qué robot es este Pero esto es lo que va a pasar Cuando tú, dentro de un mes, obtengas a Surge Mejor una tostadora Hablando del Rey de Roma Madre mía, tú Tienes que matar, no Tienes que ganar tres partidas con Surge Y, ojo, tienes que ganar las tres en Balloon Brawl, vale Solamente lo tengo a 900 copas Vale, muchísimas gracias por esas misiones Supercell, eh Gracias, gracias, de verdad Sí, gracias Dame más, dame más Ojo, evento de doble tokens Sí, 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 sí Dámelo todo, neni Dámelo todo Ah, que no tengo tokens Son dos gadgets diferentes Ok El primero es buenísimo, tío Tengo muchísimo miedo Ahora mismo no sé cuál es el primero El segundo sí que es el del primo Ok, vemos aquí a Thanos Que te va a tirar un meteorito Pero el primero de quién es Parece que es... No lo sé ¿Es de Crow? Es que no tengo ni idea, eh Ahora mismo no sé cuál es Creo que Vivi se ha pasado un poquito con las bolitas, eh Eh, creo que ha tomado demasiados chicles de más Eh, Vivi, estás bien 12.000 de daño por segundo 10 fotos tomadas Antes El desastre Mirar arriba Madre Dios Surge, Mr. P y Gale Es ahora mismo Los tres brawlers que están Más fuertes de todos Por orden sería Surge, Gale y Mr. P Eh, tengo miedo ¡Ey! ¡Ojo el monopoli de Brawl Stars! Lo quiero Lo quiero Sí, 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 sí Lo quiero Oye, no está mal, eh Qué guapo A mí me molaría, eh ¿A ti te gustaría, Pecero? Eh, me lo compro 2020 2020 El primo Eh, está bien Se está quemando todo el bar Pero yo estoy con Con el zumito este de elixir Ay Ay Ah O sea Todos los brawlers están aquí Ok Que es una F Encima Y arriba vemos pues Lo, lo, lo típico Surge, Mr. P Gale Y Max Que Bueno, Max siempre ha estado fuerte Así que Me parece correcto Es que no son Pero correcto Yo cuando cometo un error No pasa nada Cosas de la vida Soy humano, ¿vale? No soy un robot Cuando hacen exactamente lo mismo Pero un random Random, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿No sabes jugar o qué? Es verdad, eh Todo el mundo hace eso Cuando tú lo haces Bueno, es que ha sido sin querer ¿Qué pasa? ¿Vale? Es que no lo he visto Pero cuando lo hace un random Ese random Lo quieres pegar Tú también eres un random para ellos, eh Vigila eso Eh, boss fight When boss drops Copo Ok La pelea robótica, ¿vale? Cuando el boss deja un power up Y pam Tiene que ser Vale, este es mío Porque pam Es lo mejor Tiene que ser pam, ¿vale? Y los randoms No Tú ya no Mía Nuestra Dámelo Es así Pam Tiene que ser La encargada de los power ups O Colt Sí Los demás no O Bull En su debido tiempo En su En su antaño ¿Sabes o no? Hace tiempo la gente iba con Bull Yo iba con León incluso Yo era el que corría Y Bull ahí era lo mejor Ojo la pelea del siglo Sandy, métela super Sandy, ¿dónde estás? Espérate que soy Tara Y te voy a meter el gadget Hola Sandy, ¿qué tal? Te estoy viendo Jajaja Pum, pum, pum Super sombra y reventadísimo Manga Piper normal Anime Piper mamadísima Y Netflix Adaptation Tenemos a Spen Uno de los mejores jugadores De Brawl Stars A nivel competitivo Jajaja Pues bueno Pedritos Yo voy a dejar El vídeo por aquí Reaccionando a los memes De Instagram Este último Es porque la semana pasada Fue el día internacional Del Coldplay Sobre todo Del cosplay De Brawl Stars Y muchísimos creadores Se disfrazaron Y Spen Hizo Para mí La mejor Piper del mundo Así que Pedritos Si te ha gustado este vídeo Pues agradecer Y agregarás El botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día Vas a tener dos vídeos Aquí en mi canal Así que Piperos Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Jijiji Bra Pita puta